Capítulo 9 La gloriosa Ocurrió poco después en España un suceso que entretuvo a la nación siete años cabales y aún la está entreteniendo de rechazo y en sus consecuencias a saber que en vez de los pronunciamientos chicos acostumbrados se realizó otro muy grande llamado Revolución de Septiembre de 1868 quedose España al pronto sin saber lo que le pasaba y como quien ve visiones no era para menos un pronunciamiento de veras que derrocaba la dinastía por fin el país había hecho una hombrada o se la daban hecha, mejor que mejor para un pueblo meridional de todos se encargaban marina, ejército, progresistas y unionistas González Bravo y la reina estaban ya en Francia cuando aún ignoraba la inmensa mayoría de los españoles si era el ministerio o los borbones quienes caían para siempre según rezaban los famosos letreros de Madrid no obstante, en breve se persuadió la nación de que el caso era serio de que no sólo la raza real, sino la monarquía misma iban a andar en tela de juicio y entonces cadaquis que se dio alborotar por su lado sólo guardaron reserva y silencio relativo aquellos que al cabo de los siete años habían de llevarse el gato al agua durante la deshecha borrasca de ideas políticas que se alzó de pronto observó sí que el campo y las ciudades situadas tierra adentro se inclinaron a la tradición monárquica mientras las poblaciones fabriles y comerciales y los puertos de mar aclamaron la república en la costa cantábrica, el malecón y marineda se distinguieron por la abundancia de comités, juntas, clubes proclamas, periódicos y manifestaciones y es de notar que desde el primer instante la forma republicana invocada fue la federal nada, la unitaria no servía tan sólo la federal brindaba al pueblo la beatitud perfecta y porque así, vaya a saber un escritor ingenioso dijo más adelante que la república federal no se le hubiera ocurrido a nadie para España si Proudhon no escribe un libro sobre el principio federativo y si Pi no le traduce y le comenta sea como sea y valga la explicación lo que valiere es evidente que el federalismo se improvisó allí y doquiera en menos que canta un gallo la fábrica de tabacos de marineda fue centro simpatizador, como ahora se dice para la federal de la colectividad fabril nació la confraternidad política a las cigarreras se les abrió el horizonte republicano de varias maneras por medio de la propaganda oral a la sazón tanactiva y también muy principalmente de los periódicos que pululaban hubo en cada taller una o dos lectoras les abonaban sus compañeras el tiempo perdido y adelante Amparo fue de las más apreciadas por el sentido que daba a la lectura tenía ya adquirido hábito de leer habiéndolo practicado en la barbería tantas veces su lengua era suelta incansable su laringe robusto su acento declamaba, más bien que leía con fuego y expresión subrayando los pasajes que merecían subrayarse realzando las palabras de letra bastardilla añadiendo la mímica necesaria cuando lo requería el caso y comenzando con lentitud y misterio y en voz contenida los párrafos importantes para subir la ansiedad al grado inminente y arrancar involuntarios estremecimientos de entusiasmo al auditorio cuando adoptaba entonación más rápida y vibrante a cada paso su alma impresionable combustible, móvil y superficial se teñía fácilmente del color del periódico que andaba en sus manos y lo reflejaba con viveza y fidelidad extraordinarias nadie más a propósito para un oficio que requiere gran fogosidad pero externa caudal de energía incesantemente renovado y disponible para gastarlo en exclamaciones en escenas de indignación y de fanática esperanza la figura de la muchacha el brillo de sus ojos las inflexiones cálidas y pastosas de su timbrada voz de contralto contribuían al sorprendente efecto de la lectura al comunicar la chispa eléctrica Amparo se electrizaba también era a la vez sujeto a gente y paciente a fuerza de leer todos los días unos mismos periódicos de seguir el flujo y reflujo de la controversia política iba penetrando en la lectora la convicción hasta los tuétanos la fe virgen con que creía en la prensa era inquebrantable porque le sucedía con el periódico lo que a los aldeanos con los aparatos telegráficos jamás intentó saber cómo sería por de dentro sufría sus efectos y analizar sus causas y cuánto se sorprendería la fogosa lectora si pudiese entrar en una redacción de diario político ver de qué modo un artículo trascendental y furibundo se escribe cabeceando de sueño en la esquina de la murienta mesa despachando una chuleta o una ración de merluza frita la lectora que tomaba al pie de la letra aquello de cogemos la pluma a trémulos de indignación y lo otro de la emoción ahoga nuestra voz la vergüenza enrojece nuestra faz y hasta lo de y si no bastan las palabras corramos a las armas y derramemos la última gota de nuestra sangre lo que en el periódico faltaba de sinceridad sobraba en amparo de crédulo asentimiento acostumbrase a pensar en estilo de artículo de fondo y hablar lo mismo acudían a sus labios los giros trillados los lugares comunes de la prensa diaria y con ellos aderezaba y componía su lenguaje iba adquiriendo gran soltura en el hablar es verdad que empleaba a veces palabras y hasta frases enteras cuyo sentido exacto no le era patente y otras las trabucaba pero hasta en eso se parecía a la desaññada y antiliteraria prensa de entonces daba tanto que hacer la revuelta y absorbente política que no había tiempo para escribir en castellano ello es que amparo iba teniendo en pico de oro se la estaría uno escuchando sin sentir cuando trataba de ciertas cuestiones el taller entero se embelesaba oyéndola y compartía sus afectos y sus odios de común acuerdo las operarias detestaban a Olúzaga llamándole el viejo del borrego porque andaba el muy indino buscando un rey que no nos hacía maldita la falta solo por cogerse él para sí embajadas y otras prebendas hablar de González Bravo era promover un botín con Prim estaban a mal porque se inclinaba a la forma monárquica a Serrano había que darle de codo era un ambicioso hipócrita muy capaz si pudiese de hacerse rey o emperador cuando menos creció la efervescencia republicana mientras que transcurría el primer invierno revolucionario al acercarse el verano subió más grados aún el termómetro político en la fábrica en el curso de horas de sol sin embargo decaía la conversación y entre el tanto la atmósfera se cargaba de asfixiantes vapores y espesaba hasta parecer que podía cortarse con cuchillo penetrantes efluvios de nicotina subían de los hirones llenos de seque prensada hoja las manos se movían a impulsos de la necesidad liando tagarninas pero los cerebros rehuían el trabajo abrumador del pensamiento a veces una cabeza caía inerte sobre la tabla de liar y una mujer rendida de calor se quedaba sepultada en sueño profundo más felices que las demás las que espurriaban la hoja sentadas a la tuca en el suelo con un montón de tabaco delante tenían el puchoro de agua en la diestra y al rociar muy hinchadas de carrillos el virginia las consolaba un aura de frescura tendidas las barrenderas al lado del montón de polvo que acababan de reunir roncaban con la boca abierta y se estremecían de gusto cuando la suave llovizna les salpicaba el rostro revoloteaban las moscas con porfiado zumbido y ya se unían en el aire y caían rápidamente sobre la labor o las manos de las operarias ya se prendían las patas en la goma del tarrillo pugnando en balde por alzar el vuelo andaban espartidos por las mesas y mezclados con el tabaco pedazos de borona tajadas de bacalao crudo cebollas sardinas arenques con semejante temperatura ¿quién había de tener ganas de comerse la pitanza? por fin a eso de las cuatro de la tarde la refrigerante brisa marina comenzaba a correr dilatabanse los oprimidos pechos los dientes funcionaban despachando los humildes manjares y le tocaba su turno a la lectura política leíanse publicaciones de Madrid y periódicos locales en la prensa de la corte se llevaban la palma los discursos de Castelar por entonces muy distante de haberse gastado cuánta palabra linda y qué bien que ensanchaban unas con otras parecían versos es verdad que la mayor parte no se entendían y que lanzaban por allí nombres tan raros que sólo el demonio de Amparo podía leerlos de corrido más no le hace lo que es bonito era muy bonito aquello y bien se colegía que la sustancia del discurso era a favor del pueblo y contra los tiranos de ser de que lo demás se tomaba por adorno y delicado floreo cuando en vez de discursos cuadraba leer artículos de fondo de estos kilómetros y soporíferos que hablan de justicia social redención de las clases obreras instrucción difundida generalizada y gratis fraternidad universal todo en estilo de homilía y con oraciones largas y enmarañadas como fideos cocidos alterabase la voz de Amparo y se humedecían los ojos de sus oyentes leve escalofrío que recorría las filas de mujeres las cuales se miraban como diciéndose ¿eh? ¿qué tal? este sí que lo parla y leí del último párrafo que terminaba anunciando el próximo advenimiento de una era de perfecta libertad y bienestar absoluto solían cruzar las manos sonriendo y sintiéndose tan relajadas en sus fibras tan blandas y dulces como en plato de huevos moles trabajo les costaba reprimir los impulsos de abrazarse que se les iban y venían en cambio si el escrito pertenecía al género bélico y tocaba a somatén parecía que les daban a beber una mistura de pólvora y alcohol montaban en cólera tan aina como se encrespan las suelas del mar sordas exclamaciones acompañaban y cubrían a veces la voz de la lectora era contagiosa la ira y mujer había allí de corazón más suave que la seda incapaz de matar una mosca y capaz a la sazón de pedir 100.000 cabezas de los pícaros que viven chupando la sangre del pueblo